¡Suscríbete al canal! Solo dígale a la policía lo que hizo. ¡Saque a mi padre de prisión! Puedes volver y salvar a tu madre. El agujero de gusano se abrirá una nueva puerta en el tiempo mismo. No siempre gano, Flash. ¡Eddie! Teddy es su ancestro. Si Eddie fallece, jamás habrá nacido y será borrado de la existencia. Agujero de gusano inestable. No se detendrá incluso después que la tierra desaparezca. ¡Hay que irrumpir el movimiento! ¡No puede irrumpirse! Debo intentarlo. ¡Está volviendo! ¡Sí! ¡Y morirá! ¡Te juro que uno de estos días te mataré! Llegué tarde otra vez, ¿verdad? Justo a tiempo. Dos al mismo tiempo, ataque doble de superhéroes. No lo hice solo. Jamás estás solo, Barry. Tampoco tú, señora Raymond. Oh, gracias por no hacer eso cuando estamos unidos. Fue una vez, olvídenlo. Snart y Rory. Dejarás sin trabajo a policías como yo. Quiero ayudar. Haces más que ayudar, Barry. Le das esperanza a las personas. Eres el héroe, Barry. Felicidades a todos. Una victoria espectacular. Es fundamental, por así decirlo. Señor Allen, pienso que no hay nada que pueda enseñarte. Yo pienso que estás listo para hacer esto tú solo. Me llamo Barry Allen y soy el hombre más veloz que existe. Cuando era niño, vi que algo imposible asesinó a mi mamá.